Yo vine pa' ver Y al sentir la rumba mía ahora Ahora no quieren parar, no Yo vine pa' ver, eh, yo vine pa' mirar Yo vine pa' ver, eh, yo vine pa' mirar Oye, yo vine pa' ver, men Yo vine pa' mirar Yo vine a ver lo que pasa Yo vine pa' mirar Juana, yo te vi rubiando Yo vine pa' mirar Está quemado y sigue gozando Yo vine pa' mirar Yo sigo mirando Yo vine a ver, que yo vine a ver Que yo vine a ver Yo vine pa' mirar Solo baila la gente Yo vine pa' mirar Camina y goza Vicente Yo vine pa' mirar 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 Mira, ve que es lo que pasa No vine pa' mira Un cuido estaba raspando No vine pa' mira La gente ya está gozando No vine pa' mira No hay nada, yo te vi bailando No vine pa' mira La que más sigue gozando No vine pa' mira Suavo, yo sigo bailando No vine a ver que no vine a ver No vine a ver No vine pa' mira Lo que pasa, mi gente No vine pa' mira Ajá No vine pa' mira